Yo sé bien, que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, 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 llorar. Y ahí te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hay siempre lo que quiero. Y no la besaré. No tengo trono y reina, ni nadie quiere comprender. No tengo trono y reina, ni nadie quiere comprender. No tengo trono y reina, ni nadie quiere comprender. No tiene trono y reina, ni nadie quiere comprender. Después me dijo una dinero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Porque dinero y sin dinero Haciendo lo que quiero Y salvo a veces No hay otro rey Y nadie me convendrá Pero sigo siendo el rey Y nadie me convendrá Y nadie me convendrá Y nadie me convendrá Y nadie me convendrá Yo sé nunca Tú querrás jamás amarme Y yo tu cariño Que te vas a adorarme No me desprecies No es mi culpa No seas mala No es mi culpa Porque tú eres El que hay sueño Enamorarme Y nadie me convendrá Y nadie me convendrá Solo para ti Pero ¿qué puedo hacer? Si me adfrontierlo Dice Dejas de ver Esa no es mi mamá Fantástico Canta el curso mío Muchas gracias Sin esperarme un día, tú me quieras como yo Consuelo después de mi amor Que nunca me quedará ¡Ah! 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 ¡Ah!